Algo le pasa a mi héroe Algo le pasa Tan solo veo un vacío en su mirada Algo le pasa a mi héroe No dice nada No repite las historias Que me contaba Algo le pasa a mi héroe Perdió sus fuerzas Ya no pronuncia mi nombre No lo recuerda Ni su cuerpo ni su mente Son lo que era Pareciera andar flotando Por las estrellas Sin querer entro en un mundo Donde no hay penas ni glorias Cada paso que va dando Va borrando una memoria Veo que el árbol de su vida Poco a poco se deshoja Y aquel roble que era fuerte Con los años se desploma Yo le hablo de nosotros De las cosas que vivimos Que tengo su mismo nombre Y que llevo su apellido Que me ha dado dos hermanos Que le vivo agradecido Porque ha sido el mejor padre Que pueda tener un hijo Y él me escucha Pero no me habla Algo le pasa a mi héroe ¿Dónde se iría? Aquel que fuera mi ejemplo Que era mi guía Se ha convertido en un niño Y él no diría Ahora nos toca cuidarlo Como él lo hacía Sin querer entro en un mundo Donde no hay penas ni glorias Cada paso que va dando Va borrando una memoria Veo que el árbol de su vida Poco a poco se deshoja Y aquel roble que era fuerte Con los años se desploma Y mi madre le dedica Cada hora de su día Manteniendo la promesa De amarlo toda la vida Y los nietos van creciendo Se hace grande la familia Y si sus ojos hablaran Seguramente dirían Que nos conoce Todavía Algo le pasa a mi héroe Algo le pasa Manteniendo la promesa Manteniendo la promesa Manteniendo la promesa Manteniendo la promesa Manteniendo la promesa